Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. Mi gente, Moni Vidente lo dijo en su momento, le están haciendo brujería a Cristian Nodal. Vamos a ver cuál es la última hora sobre el estado de salud a futuro de Cristian Nodal por Moni Vidente. Como sabéis, relacionamos mucho a Moni Vidente porque creo que es una de las personas que para mí, en el ámbito de la evidencia y tal, pues para mí es una de las mejores futurologas que hay. Y bueno, vamos a ver un extracto del Heraldo de México y vamos a reaccionar a este vídeo. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis like y campanita para aviso de vídeos y directos. Continuamos. Por continuar con nosotros, ya está aquí la gran Moni Vidente para darnos sus predicciones que hoy no nos pusimos de acuerdo y venimos de color rojo. ¿Qué significará eso? Es un significado muy bueno porque recordemos que hoy es 2 de octubre. No se olvida por todo lo que pasó en el 68, pero el mes de octubre es el mes del casamiento, amigos. Es el mes del amor, es el mes del embarazo, es el mes de la unión, de la reconciliación. Es el mes de la estrella. Por eso los colores rojos, Blanquita y yo venimos de color rojo fuerte y eso es usar mucho el color rojo, poner un pedacito de canela entera en la bolsa, ponerse loción de pachulis, darse unos baños de rosas rojas. El mes del octubre, si tú no pescas novio, marido, esposa o esposo, es que no insistes. Es que toda la buena suerte te va a dar otro 6. Bueno, vamos a ir saltándonos una parte porque habla de los signos que te dan buena suerte en octubre y vamos a ir un poco más a lo que es Christian Nodal y esa última hora, ¿vale? A ver, un poquito más adelante. Así que senten su condena, que Dios nos encarga de eso. Ay, qué bonito, Moni, esto que nos dices. Oye, y en temas deportivos, ¿cuál es? Que fue a dar a la... Aquí. Oye, Moni, y en temas del espectáculo, Christian Nodal fue hospitalizado. ¿Qué le va a pasar? Porque además el suegro le dedica por ahí una canción, ¿no? Sí, lamentablemente. A ver, os pongo un poco en contexto con el tema de la canción de Pepe Aguilar para que sepáis lo que ha pasado en las últimas horas y es que Christian Nodal, la mamá de Christian Nodal, ha dicho en las últimas horas, ha puesto un hashtag de cuídamelo bien o algo así. Bueno, parecido al título, en vez de cuídamelo, cuídamelo o algo así. Muy parecido al título de Pepe Aguilar, mandándole un sonoro mensaje encriptado para que sepa que no le está gustando. Y según han revelado desde algunos programas de farándula, como que Christian Nodal no estaría de acuerdo con que Christian Nodal siga con la reacción con Ángel Aguilar a consecuencia de, entre otros problemas, de que cree que Pepe Aguilar se está colgando de él. Cosa que estamos viendo, como por ejemplo con esa canción, ¿no? Realmente Christian Nodal ayer tuvo que suspender su concierto en Pachuca, Hidalgo, porque tuvo un problema estomacal. Parece que se había comido unas garnachas. No, bueno. Y no está mal. Y que le hicieron daño y que se fue a dar a la urgencia. Y ahí estaba Ángel Aguilar con él apoyándolo. Ahí te das cuenta que son una pareja que se van a apoyar en las buenas y en las malas, pero las malas vibras. Recordemos que el ser humano está hecho para ser feliz siempre, para estar saludable y que lo que te enferma son las envidias, las brujerías, la asalación y que lamentablemente a Christian Nodal también le están haciendo brujería. Por eso le sale la carta del horcado, que son dos mujeres mayores que él, que lamentablemente no se iban a quedar con los brazos cruzados. Por eso, amigas, amigos, no prometan lo que no vayan a dar, porque la gente después se siente muy ofendida y lamentablemente utilizan brujería negra y eso le pasó a Nodal. Nodal sale ahora completamente del hospital, pero el que le va a seguir enferma va a ser su mamá. O sea, la brujería le está brincando a toda la familia y después va a ser Pepe Aguilar. Los que vayan a estar enfermos por esa brujería tan fuerte que le hicieron allá en Haití o en Cuba. Hicieron una brujería muy fuerte a Nodal. Nodal, cuídate. O sea, que le han hecho brujería a Cristian Nodal y por eso está teniendo este tipo de problemas, ¿no? Claro, yo entiendo que los famosos, imaginaros, tienen un montón de haters y nada más que con que tengas 7 o 8 personas dándote la lata con este tipo de brujería y se les ve bien, ¿cómo contraatacas tú esto? Es complicado, ¿eh? La brujería cuando te levantas a las 3 de la mañana, cuando se te va el sueño a las 3 de la mañana, cuando se te caen las cosas de las manos, cuando estás rezando al Padre Nuestro, el Dios que salve María y que no lo terminas, que lo cortas. Dije, tú, qué raro. Aparte que te sientes mal, que dices tú, me duele mucho la cabeza, he tenido sueños, veo sombras. Últimamente, Moni, veo sombras, siento que me hablan. Cuídense, amigos, últimamente la gente está muy desatada haciendo brujerías y cosas negativas. Hay que tener clemencia y respeto a Dios. Y recordemos que eso estamos hechos, condenados para ser felices. Ay, qué bueno, Moni, estas cosas que nos dices. Oye, y en temas que nos interesan a todos, el clima, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo vamos? Van a seguir los huracanes. Lamentablemente, el Helen y el John dejaron el muy lastimado a México y a Estados Unidos. Y viene otro huracán para el día 8 o 9 de octubre, que va a ser pura. Recordemos. Ojito para los que sois de la zona. Es verdad que aquí en España últimamente está habiendo más seismos, terremotos leves y tal, que nunca se había visto. O sea, son cosas como históricas de hace 10 siglos que tuvimos el último terremoto. No, no, aquí ya cada vez hay más. Y es verdad que la zona de Latinoamérica, y en América también, en general, no sé por qué ahí hay más que aquí. O sea, aquí hay muy poco y allí hay que tener cuidado. Y entiendo que el clima es importante saber y estar previsto si vas a hacer un viaje, si vas a ir a trabajar, si vas a recoger los niños del colegio. Porque te puedes ver desconectado de ellos y en el que te pillen un momento en el cual, claro, con la preocupación, no se puede salir a la calle y tienes a tu hijo a lo mejor en el colegio. Y bueno, ¿qué hace? Y quieres ir a buscarlo y al final es peor porque, en fin. Vemos que en centímetros de octubre, huracanes son de agua. Julio y agosto son de viento. Y siguen los huracanes, pero nada grave. Es que no sé qué es peor, ¿eh? El viento que lo destroza todo o el agua que lo inunda todo. Es que no sé qué es peor, ¿eh? Están haciendo un volcán. Están haciendo un volcán, señores. La visión que tengo es que va a salir un volcán ahora por el Estado de México o por Michoacán, cerca del Paricutín. Por eso esos enjambres sísmicos. Por eso bien lo dijo la mona evidente, el 26 de septiembre, que iba a temblar y tembló nueve veces. Cosa terrible, muy fuerte. Van a seguir los sismos, pero nada grave. Nada más el puro susto. Pero estoy muy contenta. Punto y aparte, estoy muy contenta porque ayer tomó posesión la doctora Claudia Echaimann, la primera mujer en la historia de México y que dijo que llegamos todas y todos y que va a trabajar y va a ser una persona que va a conciliar y que va a sacar adelante a todas las personas y las más indefensas. Estoy muy feliz, Blanquita. Estoy muy feliz por todos los mexicanos. No importa el partido, no importa el color. Lo que importa es que una mujer llegó al poder. Bueno, yo siempre lo he dicho y ojalá también en Estados Unidos Kamala Harris se pueda hacer con ese gobierno, ¿no? Bueno, mi gente, recapitulando un poco. Moni Vidente anuncia que Christian Nodal ha sufrido brujería y que tiene que rezar mucho y que todas estas cositas... En fin, yo ahí me pierdo en este tipo de temas, la verdad que me pierdo. Así que bueno, simplemente desearle lo mejor. Como os he comentado en vídeos anteriores, cuidado porque la madre de Christian Nodal está muy en contra de Pepe Aguilar. Ha remitido contra él con un comunicado que evidentemente va un poco inquilistado y oculto, pero que entendemos perfectamente. Ha cogido el título de la canción de Pepe Aguilar, le ha cambiado una letra y ha puesto un hashtag cuídemelo bien o algo así. Y evidentemente, pues esto va a deshuello contra Pepe Aguilar. La cosa se pone tensa justo en un momento en el cual Christian Nodal está bastante mal. No sé si es que la mamá lo acusa a Pepe Aguilar de que sea un poco el que le haya producido o provocado este problema. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!